Bueno, soy Iván, muchas gracias a Anculegui por la invitación a esta jornada. Les voy a hablar aproximadamente durante el tiempo de 15 minutos, acerca de 5 años aproximadamente de investigación, así que va a ser un poco complicado, pero lo voy a intentar. Bueno, aquí tenemos una fotografía que marca gran parte del trabajo de campo. Tenemos aquí un grupo de actores, entre ellos esto y yo, y damos ahí el primer salto. Mientras que me formaba como historiador en la Universidad de Las Palmas, de donde vengo, siempre me habían interesado mucho los procesos sociales revolucionarios del siglo XIX-XX. El siguiente salto ya lo doy en Madrid, estudiando arte dramático en Cuarta Pared, que es una escuela teatral que está ahora mismo situada en Madrid, en la cual soy también profesor. Y el siguiente salto lo doy ya en la antropología, cuando me empiezan a interesar los sujetos sociales cuando comienzan a investigar. Es decir, cuando comienzan a investigar ellos mismos cómo transformarse en un sujeto revolucionario. Y es ahí donde voy a enmarcar la ponencia. Aquí estamos actuando, una obra de teatro de documentos sobre cierta empresa de cierto estado que explota gente en lugares deslocalizados. Y respondemos, mi protagonista se llama Amancio, entonces quizás a ustedes les suene qué empresa puede hacer. Esto es teatro de documentos y la persona que está en el centro es Moisés Mato, que sería, utilizando a James Lee Atkinson, lo que sería el padrino, la persona que me da entrada a su propia metodología. Metodología. Bien. Vamos a ver un pequeño marco previo. Antropología del teatro o antropología de la performance. Yo creo que el teatro ha mirado a la antropología durante muchísimos años, sobre todo comenzando por Jesse Grotowski y Eugenio Barba. Aunque se han interesado mucho más del teatro como un elemento aislado de la cultura. Es decir, vamos a estudiar, por ejemplo, Catajali en la India, pero lo vamos a hacer para luego mejorar nuestra técnica actoral. Ahora mismo Eugenio Barba tiene uno de los centros teatrales más importantes a nivel europeo y se encuentra en Dinamarca. Esto sería un modo de acercarse a este trabajo de campo, como más vienen a estos objetos de estudio. Sin embargo, tenemos otro que sería antropología de la performance. A todos, si venimos de antropología, nos puede sonar mucho más. Juan Víctor Turner, sobre todo Richard Schechner, discípulo de él y que trabajan conjuntamente, se empiezan a interesar del teatro localizado e inserto dentro de la sociedad y cómo trabajar en el teatro dentro de procesos sociales determinados. Este sería otro punto de vista. Sin embargo, en ninguno de los dos está el componente político, claro. ¿Por qué? Otra pregunta que me hago aquí. ¿Teatro social o teatro político? El teatro político sería todo aquel teatro que se comienza a interesar por las estructuras de poder para poderla subvertir. Este salto lo darían, sobre todo, más incluso que Bertolt Brecht, Erwin Piskator. En Alemania, a comienzos del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Teatro social es una palabra que hace que cabe como cajón de sastre. Mucha gente dice que hace teatro social o teatro político indistintamente y no son las mismas cosas. Si ustedes se acercan a César de Vicente Hernando, que es quizás una de las personas que más maneja ahora mismo, o uno de los introductores de Piskator en España, vemos que el teatro social sería todo aquel teatro que habla sobre cosas que pasan en la sociedad, sobre hechos sociales, delzando el término de Durkheim, y que el teatro político sería aquel que se interesa realmente por las estructuras, donde se nos encontramos unas relaciones de poder determinadas. Por lo tanto, la unión del primero, antropología del teatro, de la performance, en este caso de la performance más bien, con el teatro político, vamos a comenzar a elaborar o a construir este objeto de estudio. Luego, marco teatral o no marco teatral. Goffman define el marco teatral como aquel marco en el cual hay una serie de características, entre ellas que hay un texto ya diseñado, hay una serie de pautas ya dadas. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Madrid, esto es frente al Congreso de los Diputados, en un lado que no se ve de la foto vemos a gente hablando con la Policía Nacional que está a punto de entrar a cargar para estas personas poder hacer la performance. En este caso están hablando de la corrupción del sistema político frente al Congreso de los Diputados. Fíjense la persona del centro que se llama Josemi, que va vestida, todos son tiendas de marcas de ropa. Entonces, la propia performatividad del acto, fíjense además que van todos descalzos, esto va a ser también importante. Esto es para marcar que no nos valdría el marco teatral de Goffman, porque es un marco muy clásico, se rompe. Si nos vamos a hacer un teatro en la calle, un teatro performativo, donde las consecuencias sociales, como ya nos anunciaba Judith Butler, no están regidas por nada. Si yo actúo dentro de un escenario, tengo muy claro más o menos hasta dónde están los límites, pero cuando actúe en la calle, ¿dónde estarían los límites ahí? Y por último, pues, Teatro de la Escucha. Teatro de la Escucha es la escuela de teatro que está ubicada en Madrid, aunque comienza en Tortosa, diseñada por Moisés Mato, pues que comienza a desarrollar este tipo de acciones y por las cuales me comienzo a interesar. Bien, Teatro de la Escucha la encontramos desde tres principios. Promoción de las personas, no violencia y perspectiva desde los últimos. Y esto es lo primero que tengo que tener en cuenta, desde qué marco se está trabajando toda la teatralidad. Comienzo a estudiar Teatro de la Escucha y comienzo a ver que al cabo de los meses y ya de los años hay como una especie de saturación estética. Ya veo una obra y comienzo a saber cómo va a terminar, comienzo a saber dónde va a estar el giro. Porque siempre se rige por tres principios. Fíjense, la no violencia, van descalzos siempre, recordando sobre todo a Gandhi, esa marcha por la sal. Van siempre además con una estética que está hablando siempre desde el punto de vista de los otros. Luego hablaremos de dónde están aquí los otros. Fíjense, aquí también promoción de la persona. Continuamente el tema de los medios de comunicación aparece, cómo el medio de comunicación invisibiliza a la persona o cómo nos encontramos en este caso ante una persona invisibilizada en la sociedad. Y o nos encontramos la perspectiva desde los últimos. Aquí nos encontramos a Aurora y Ollana y están haciendo una performance, esto es la calle Preciado, frente al Corte Inglés, en el cual ellos denuncian desde ese punto de vista cómo siempre hay personas deslocalizadas que están trabajando para nosotros poder tener el tren de vida que hay en Occidente. Esas tres perspectivas, como ya les digo, están estéticamente representadas. En este caso, esto es el Palacio de la Bolsa en Madrid y aquí nos encontramos otra performance, bien, enmarcada dentro de algo que ellos llaman itinerario de descanso, después les explicaré lo que es. Y nos encontramos también con una performatividad que se acerca, que resitúa el espacio, lo convierte, de momento la bolsa, un viernes por la noche se convierte en un espacio para una acción performativa, donde hay una denuncia en la cual los sistemas financieros vienen aquí a denunciar en esta performance, están siempre por encima de los intereses políticos. Pues por lo tanto nos vamos a encontrar con lo que Richard Sheffield llama entrenamiento desde perspectiva intercultural. Es decir, nos encontramos siempre con algo que se puede decir de determinado modo, pero en este caso se utiliza la performatividad. Performance lo podremos entender si lo quisiéramos en siguiente traducción al castellano como actos realizativos, aunque Judith Butler es quien la introduce utilizando a Austin en cómo hacer cosas con las palabras y comienza a hablar desde la perspectiva de género también en GenderProvel sobre el tema de performance. Por lo tanto nos encontramos con Richard Sheffield, nos encontramos con, primero, se comunica algo, hay además de esta comunicación performativa un secreto de performance y aquí nos encontramos con el marco filosófico que tiene el teatro de la escucha y es donde viene el siguiente vuelco. Aquí sobre todo me he encontrado con situaciones análogas o con investigaciones análogas con Steven Fell que tiene un trabajo sobre sonido y sentimientos que quizás a la compañera de Navarra le pueda sonar más porque es sobre musicología y nos vamos a encontrar con un marco filosófico muy claro. Steven Fell, por ejemplo, se va a Papua Nueva Guinea con los Kaluki y recoge unas investigaciones en donde hay unos marcos claros culturales. En este caso no existe ese marco cultural, Moisés Mato lo está creando. Muchas de las entrevistas las personas me dicen cuando Moisés nos hablaba hace años de lo que estaba haciendo nos estaba hablando de algo que no existía pero nos lo contaba como existiera. Por lo tanto, fíjense que ellos aplican lo que se llama método encuesta, lo aplican desde un ver la realidad, juzgar esa realidad y actuar sobre ella. Este es el método encuesta que además parte desde cuerpo, mente y espíritu y esto es interesante, la parte espíritu porque nos va a dar la siguiente clave. Cuando yo empiezo a estudiar la unión de cuerpo-mente, el embodiment, lo tengo mucho más claro desde la antropología pero sin embargo, ¿cómo me marco el espíritu? Teatro de las Cuchas es una escuela que aplica el método encuesta y esto es totalmente hegeliano. Por lo tanto, nos está dando también la clave son cristianos de base que están haciendo teatro político, social. Vamos a ver que algunas veces se acerca a lo político y otras veces se queda en lo social. La parte del espíritu sería cómo llevar hacia la persona, hacia la liberación de su espíritu y eso es también lo que se intenta buscar o cómo lo enmarcan desde el teatro de la Escucha. Por lo tanto, nos está dando claramente que hay un objetivo o un plan de una transformación de la persona. Si nos fuéramos a acercar, en grosso modo habría dos autores claves para entender los marcos filosóficos en los que estamos hablando. Sobre todo Antonio Gramsci, que es el primero que se está planteando quizás dentro de un lado más político una transformación de la cultura dentro de un paraguas mucho más amplio. Si nos acercamos a Gramsci, también por los modos de producción de sus investigaciones teóricas en la cárcel era mucho más complicado poder aterrizar mucho más lo que estaba intentando decirnos, pero sí es una persona que tiene muy claro que si no se transforma la cultura no podemos tampoco transformar nada. Gramsci se interesaba desde los panfletos que se utilizaban, se interesaba desde las obras de teatro, se preguntaba en sus críticas teatrales por qué los hermanos Quintero eran mucho más famosos que Pirandello en Italia. Se está cuestionando la cultura desde muchos campos. Teatro de la escucha también vemos que aplica que hay un ambiente, hay una persona, hay una institución, por lo tanto hay que actuar sobre las personas para transformar los ambientes y después transformar las instituciones. Nos encontramos otra vez un modo de enfocar la realidad y cómo toda una estética va determinada por ahí. Si entendemos a Antonio Gramsci desde el concepto de cultura y cómo hay que transformarla desde todos los frentes, el siguiente autor sería Michel Foucault y sobre todo con su hermenéutica de sujeto. Si nosotros comenzamos a trabajar una teatralidad que tiene muy clara filosóficamente dónde están sus anclajes, podremos ver que una persona se atreva a hacer esto. Esto es una manifestación de comisiones obreras y nos encontramos a un grupo de cuatro personas haciendo una performance. En esta además Guillermo es agredido en la misma por sindicalistas de comisiones obreras. Otra cosa también sería además porque van a comisiones obreras y no van quizás a grupos más de derecha, pero bueno, tenemos ahí, nos está dando también muchas claves. Todas las técnicas que vemos y hasta ahora fíjense que he estado dando como pinceladas para luego cerrar esto en unas conclusiones. Todas las técnicas que vemos dentro del ver, jugar, actuar, nos encontramos por ejemplo con teatro ambiente que es un teatro de captar en la ambientalidad, es decir, la energía que hay en el ambiente. Me quedan cinco minutos, por lo tanto el rally sigo ahí. Teatro encuentro que sería el modo de acercarse cada persona individualmente a hacerle una obra teatral, un texto teatral a una persona que se encuentre sola en cualquier parque de Madrid o de Barcelona. Cartel de acciones, nos encontramos también otro modo de actuar sobre la realidad, pues haciendo performance dentro de o delante de una institución, sobre todo mucho más utilizando un lenguaje verbalizado y utilizando cartelería. Itinerarios descalzos que es algo que ya hemos visto en fotografías, que es un modo de ir descalzos haciendo pues como un tour turístico por Madrid visto desde un punto de vista diferente. Luego hay técnicas para juzgar, en este caso decía el Teatro Foro que ya muchos conocerán, Augusto Wall da aquí el giro cuando las personas comienzan a buscar las propias soluciones a sus problemas en el teatro y da el giro hacia el espectactor. Esto va a ser muy interesante también, no lo voy a poder desarrollar mucho. Teatro Cero que sería ir a casas a hacer teatro, esto está recogido también de modo de resistencia durante el franquismo. Ir a casas a hacer obras teatrales en determinados salones de casas y convertirlos en espacios teatrales. O el teatro ritual que es también otra técnica que utilizan en la cual se trabaja mucho más con la energía. Estas serían técnicas para juzgar la realidad y para el actuar contra Goliat sería una que hemos visto que sería ir, fíjense, Goliat, otra vez nos encontramos con un término bíblico para utilizar algo, un modo de actuar. Sería ir en este caso a donde está el conflicto y enmarcar ahí la acción teatral determinada como vimos aquellas personas en una manifestación de comisiones obreras. O el contradiscurso, contradiscurso sería preparar un discurso o ir a un lugar y hacerlo. No voy a poner ahora vídeos porque no teníamos más tiempo pero un contradiscurso sería irse al Banco Santander y dentro de una sucursal hacer una performance. Estos serían ejemplos que tenemos entre otros. ¿Qué personas se acercan al teatro de la escucha? Sobre todo me he contado con cinco itinerarios muy claros, muy marcados. O bien personas que vienen de una militancia rota o bien personas vidas rotas. Hay muchas, sobre todo chicas con violaciones anteriores o con intentos de suicidio que encuentran en el modo de hacer el teatro un modo de resiliencia para encontrar una solución o recomponer su historia de vida. Esto también Goffman nos lo aplica mucho con la vida social del paciente. ¿Quién hay antes de entrar a una institución? ¿Quién hay después de pasar por esa institución? Personas que vienen por influencias o bien porque tienen una amistad o alguien conocido que le ha hablado de teatro de la escucha y se acercan a esta escuela. Personas por afinidad ideológica, personas que vienen del movimiento cultural cristiano o de otro grupo de bases cristianas y que comulgan con esta filosofía o personas que se acercan para aprender determinada técnica. Fíjense que apenas hay actores. Si vemos un itinerario de 80 personas que ahora mismo hay en teatro de la escucha, apenas 10 somos actores. Por lo tanto, las entrevistas en profundidad me he encontrado con cómo una persona se convierte haciendo teatro. Incluso hay personas que tienen marcado el momento en el cual hay un cambio y un vuelco. Nos encontramos otras personas con cambios paulatinos que no saben cómo pero sí que tienen muy claro antes hacía unas cosas, ahora hago otras en mi vida. Unos cambios de vida también muy marcados. Hay personas también con una crítica interna. Sería muy interesante también poder debatir cómo los grupos no son homogéneos. Esto también es algo muy importante. Incluso dentro de la propia teatro de la escucha hay personas que no ven o que no hacen la totalidad o que ven una propia censura en esta construcción. Cómo se construyen personajes, cómo hay personas que en esa construcción de personajes se están amparando. Algunos los construyen desde Stanislavski y otros meses incluso desde Strasberg porque teatro de la escucha no te forma como actor. Entonces cada uno tira del modo de construir personajes de cómo esa persona intuye, yo creo. Y por lo último y es que es muy interesante también y podría dar para estar hablando otra hora hablar cómo la vida va a la escena y la escena va a la vida. Si nosotros vemos las relaciones de arte y vida sobre todo George Lucas y la estética nos está hablando cómo el arte se tiene que separar de la vida cotidiana para luego enriquecer la vida cotidiana. Y su discípulo Agnes Heller desarrolla también muchísimo todas las partes de cómo está dialogando el arte en este caso con la vida cotidiana y también las entrevistas continuamente salen a estas categorías. Pues conclusiones que tengo hasta el día de hoy y ya con esto termino Teatro de la Escucha construye militancia desde una praxis teatral importante praxis es decir donde se une la teoría y la práctica en un mismo elemento esto sería gramsciano no praxis como práctica teatral encontramos en Teatro de la Escucha un tipo de teatro movilizador en correspondencia con un conflicto que toca al actor o la actriz como persona se construye el personaje donde un conflicto con el personaje y un conflicto que tiene el propio actor porque utiliza ante todo la escucha lo que sería en este caso la culpa obviamente son cristianos de base los que están trabajando siempre aunque nunca se habla de la culpa se habla de la responsabilidad como término kantiano pero sin embargo lo que son las entrevistas como alguien se siente culpable por lo que está pasando vemos como hay personas que van vestidas con ropa de compra que ellos también utilizan entonces ellos se encuentran en una situación de violencia estructural la realización escénica de Teatro de la Escucha trabaja como un ritornelo es decir siempre tiene la misma estructura es decir continuamente cuando vemos una obra de Teatro de la Escucha ya sabemos cómo va a terminar cuando la vamos viendo a lo largo del tiempo por lo tanto se elabora un tipo de escena que debido a la necesidad de desenmascarar el conflicto convierte cada montaje en una obra contrahegemónica otra vez nos encontramos con Gramsci no estamos hablando de actos subalternos sino contrahegemónicos y en esa construcción de la contrahegemonía es muy importante hablar de la censura propia que hay como la propia contrahegemonía va generando otras propias pautas de relaciones de poder internas Teatro de la Escucha articula por lo tanto la vida cotidiana en un doble proceso bidireccional y ya me quedan dos minutos no, no medio minuto y lo último hay una correspondencia estética con un plano filosófico yo hablo aquí de una estética del sí utilizando la paradoja o mejor dicho la expresión de Foucault de cuidados de sí hay una estética de sí cada vez que yo construyo estéticamente algo me estoy construyendo como persona esto es una de las cosas que estaría investigando y la hipótesis pues la tenemos aquí pues por lo tanto si el teatro es un arte que necesita ser vivido no puedo hacer teatro puedo ir como público pero en este caso hablaba antes de Augusto Boal si yo convierto al espectador en alguien que tiene que ser especta actor es decir que tiene que actuar el teatro como elemento que tiene que ser vivido se convierte por lo tanto en un teatro vivo no pasivo y como proceso vivido se convierte en una herramienta de transformación social que puede generar o no una nueva cultura desde la generación de militancia y esto pues hasta aquí sería la ponencia muchas gracias Arianna Arianna Cota de la Universidad de Granada Buenos días me siento muy honrada de estar hoy aquí quiero dar las gracias a la organización por darme la oportunidad y las menciones especiales son para Teresa del Valle Chemia Paolaza y Yonemiren Hernández aparecen en esta comunicación en repetidas ocasiones y también a mi directora de tesis y maestra en la vida Carmen Gregorio Gil de la Universidad de Granada a ver si se abre bueno pues voy a empezar mientras se va abriendo desde hace algunos años estoy tratando de conocer lo que llamo prácticas políticas efectivas en tanto que transforman parcial o totalmente situaciones de desigualdad e injusticias sociales que afectan a colectivos particulares cuando mira atrás en mi trayectoria vital siempre he sido una persona políticamente activa en el sentido más formal de la palabra delegada de cursos consejera escolar cofundadora de una asociación de alumnos militante militante en un partido político en la sección juvenil etcétera sin embargo desde que empecé a estudiar antropología digamos que mi participación política ha ido problematizando y cuestionando el ejercicio político formal y acercándome más a grupos de base movimientos sociales prácticas cotidianas de ciudadanía vivida es decir no tanto el ejercicio político convencional y esto ha sido así pues porque tuve la oportunidad a partir de 2007 en adentrarme en el mundo de la investigación etnográfica junto a Carmen Gregorio Gil trabajando con mujeres inmigrantes en primer lugar me di cuenta que no tenían derecho al voto entonces no tenían derecho a la ciudadanía formal así que mi primera intención fue intentar luchar porque consiguieran el derecho al voto ahí estaba centrada mi investigación pero con el paso del tiempo me di cuenta de que ellas sí que participaban políticamente lo que pasa es que no eran reconocidas por la política representativa a la que estaba acostumbrada así que mi participación hasta entonces había legitimado esos discursos de política convencional y ahora iba a centrarme mucho más en visibilizar lo que de hecho ellas ya estaban haciendo participando en su día a día entonces en esta comunicación lo que me propongo es trazar este recorrido autobiográfico que no está resuelto que es un continuo y que planteo el siguiente interrogante si es de interés para la antropología social tratar de conocer y llevar a cabo cruces disciplinarios entre la antropología y el arte político pero no como una estética de la política sino como una politización del arte las imágenes son las arpilleras que cosieron las mujeres inmigrantes y que para mí siguiendo a Teresa del Valle habría el hito desencadenante porque para mí la costura no era una acción política es decir era como como algo que siempre hemos hecho las mujeres en el ámbito privado puede convertirse de pronto en una reivindicación activista pero claro lo que me llevé fue una continua disposición al extrañamiento a medida que el grupo se sentía mucho más preparado para participar en esto que en las cosas que yo había pensado para llevar a cabo acciones políticas reivindicativas incluso como afirmaba una de las mujeres participantes Turia Busser que me dijo yo iba a poner una reclamación porque había sufrido una discriminación en un centro para las mujeres de formación dice pero luego pensando voy a poner un escrito no me van a hacer caso pues coso con mis compañeras lo reivindico y de hecho fue mucho más efectivo porque fue en ese mismo centro donde hicimos la exposición de las arpilleras y cuando le preguntaron pudo quejarse públicamente entonces eso empezó a hacerme pensar aquí estoy cosiendo con las mujeres en que hasta entonces había planteado dos cosas más uno pensar que la mera inclusividad era lo que nos iba a dar un estatus de plenas ciudadanas a todas y por otro lado que la costura o las formas de expresión no tradicionalmente entendidas como prácticas políticas de hecho sí que podían servir para reivindicar aquí estoy en mi actual trabajo de campo con menores de adolescentes también sujetos en el caso anterior pues no autorizadas pero sí reconocidas ¿vale? porque sí están reconocidas por medio del asociacionismo etcétera para la participación política aunque no están autorizadas para votar y ellos como ciudadanía en proceso bueno esto es un autorretrato siguiendo a David Hockney cuando empieza a plantearme pues que sí que la acción política puede servir para hacer que personas que no están preparadas o formadas o incluidas en la política formal por medio de la acción política pueden sentirse mucho más motivadas para participar en sus reivindicaciones me acordaba cuando le hacía las entrevistas a artistas activistas en un trabajo de campo en 2010 de cuando Lourdes Méndez proponía que mientras que en occidente el artista había sido un genio como alguien al margen de su contexto reconocido como un ser único sin embargo los antropólogos y las antropólogas habíamos mirado a el arte étnico como representativo de la cultura y haciéndolo tender hacia el anonimato ¿no? sin embargo estos artistas occidentales activistas hacen otro giro y plantean el fin del arte y el fin del artista es decir que es una etiqueta que cualquiera puede llevarla cuando se trata de hacer reivindicaciones como voy muy rápido por favor luego preguntarme todo lo que quieras bien entonces empecé a buscar ¿no? como estos momentos en los que intelectuales de las ciencias sociales habían estado pensando en cruces entre antropología y arte arte y política y empecé con Walter Benjamin con el autor como productor luego seguí con Clifford Gehr ¿no? el antropólogo como autor después descubrí que Hal Foster había problematizado también el artista como etnógrafo así que yo fui un poco prepotente en su momento y me autodenomine la etnógrafa como artista ahora he vuelto otra vez hacia Walter Benjamin que toma de brecha el concepto de refuncionalización de no abastecer la producción intelectual simplemente del sistema sino la autora como productora de nuevo buscando como las investigaciones que yo hago y el arte que voy a empezar a intentar construir junto a los colectivos con los que trabajo pueden servir para la reivindicación política entonces yo he llamado esfera pública de experiencia pues a estas reivindicaciones a estas experiencias que estoy viviendo junto con los colectivos con los que trabajo sean mujeres inmigrantes sean colectivos adolescentes en cualquier caso no reconocidos por la política formal para reivindicar derechos y para hacer ver su propia visión de la ciudadanía entonces sigo a Susan Lacey quien propone que para que una obra sea activista es decir de arte y activismo las personas con las que trabajas tienen que estar desde el origen y responsabilidad de la obra pero además como va a pasar hoy aquí sigue digamos extendiéndose la acción política en el tiempo y en el espacio mediante que pues mediante al llevarse a cabo en el espacio público hay una colaboración y desarrollo de la obra hay voluntarios y ejecutantes quieran o no hay un público inmediato que se beneficia de la acción en el espacio público hay un público de los medios de comunicación de masa y hoy aquí un mito y una memoria porque sería ya las acciones pasaron y hoy estoy aquí compartiéndola con ustedes entonces no me refiero al espacio público en un sentido clásico ni romántico sino que el espacio se politiza por medio de estas experiencias entonces ¿por qué he decidido empezar a investigar sobre arte arte y participación? bueno pues porque cuando estaba trabajando con las mujeres mientras que la costura era algo que o bien sabíamos hacer o bien estábamos más o menos preparadas para hacerlo cuando decidimos hacer el cortometraje no estábamos para nada preparadas y fue un poco frustrante y yo que había sido su compañera más que su digamos investigadora o la investigadora principal de la investigación durante el proyecto representaciones de las mujeres inmigrantes como sujetos de acción política cuando llegó el momento de hacer el cortometraje yo no podía acompañarla digamos ayudándola entonces decidí que tenía que formarme este algunos fotogramas del cortometraje donde las mujeres crearon historias hicieron performance etcétera pero no pudieron gracias pero no pudieron digamos sentirse plenamente satisfechas con la obra porque nos faltaban recursos así que presenté un proyecto al colectivo CEMOS 98 que trabaja para un proyecto europeo que se llama Dogness Network y aquí realizo una autobiografía ¿vale? también un poco por quitarme el peso que llevaba de la etnógrafa como artista también por exponerme yo en lugar de hacer críticas a las obras de arte que era lo que había hecho hasta ahora pues situarme yo en el centro de la obra y exponerme a la crítica luego he hecho un proyecto que se llama Mi acuerdo que es sobre la memoria pero sobre la memoria de los adolescentes porque también tienen memoria y aquí vuelvo a retomar a Teresa del Valle cuando afirma que memoria es futuro el Me acuerdo es una acción que vincula a adolescentes con el espacio público y ellos escriben algún recuerdo sobre ese espacio pero al mismo tiempo abren a la oportunidad a que otras personas también puedan seguir contribuyendo ¿no? creándose una memoria colectiva actualmente actualmente me encuentro investigando sobre oralidad y paisaje sonoro por medio de un proyecto que se llama La Escucha Atenta pues también un poco por huir de lo que Collier y Collier afirmaban de que siempre lo visual está relacionado con la intuición y aparte vivimos en una sociedad excesivamente centrada en la imagen y la oportunidad que da la escucha para seguir investigando porque hay muchas menos categorías referenciales la imagen de arriba sería mientras estábamos haciendo una captura de paisajes sonoros en la ciudad y abajo estamos en Casa Pumarejo en Sevilla pues haciendo un trabajo en lugar de paisajes sonoros de oralidad ¿no? de cultura y sonido y reivindicación de espacios públicos entonces antropología feminista endografía artística al revés ninguna porque no me queda claro porque de alguna manera estoy tan implicada y tan activa políticamente y con un punto de vista tan situado en lo que estoy haciendo que a veces me planteo si me estoy alejando mucho de la antropología como forma de investigación como forma de conocer y posicionándome demasiado ¿no? entonces lo traía aquí para compartirlo con ustedes a ver qué qué feedback me hacéis y bueno ahí es como que tiemblan los cimientos entonces siguiendo a Gregorio Gil que a su vez sigue a O'Kelly y planteaba que lo personal es teórico ¿no? como un ejercicio de ciudadanía feminista bueno yo planteo que lo teórico para mí es político quizá por el contexto que me está tocando vivir y por la situación pues eso social económica etcétera es que no puedo o al menos no siento que pueda trabajar sin tomar un punto de vista político y una acción política concreta pero también reivindicar que arte y antropología han estado cruzados por las mujeres sin el suficiente reconocimiento durante mucho tiempo e incluso trabajos de mí como cuando hizo junto a Bayson la etnografía audiovisual en Bali que ha sido bastante criticada sin embargo para el Art Basel Research ha sido muy reconocido y está en los orígenes de esta metodología artística de investigación y ahora pues retomo a Paula a Yonemiren Hernández y a Carmen Gregorio cuando planteaban la etnografía como práctica de resistencia pues circulación de saberes yo aprendo junto a las personas con las que trabajo yo aporto todo lo que sé para la acción política para poder circular también hacia aquí trayéndolo y ampliando las audiencias pues por supuesto la decisión de la dicotomía razón y emoción porque bueno si no me sintiera profundamente comprometida desde un lugar político con las cosas con las que trabajo quizás no tendría como esta presión por qué hacer por cambiar qué hacer por cambiar y porque creo que la práctica de resistencia etnográfica sirve también para desvelar las situaciones de desigualdad a tomar postura pero claro si Paul Robino que sabe mucho más que yo dice que él no ha sido nunca capaz de saber cómo podría de hecho ayudar a la gente y que normalmente quienes queremos actuar o intervenir yo también soy trabajadora social es porque de hecho no tenemos mucho entrenamiento en la práctica etnográfica pues me hace replantearme hasta qué punto estoy contribuyendo a la etnografía simplemente al ejercicio político y entonces para terminar voy a subrayar cuando Susana Narosky recoge de Kathleen Good ¿no? cuando estaban en el 1967 en la Asociación Americana de Antropología y de Biasberle presenta un manifiesto colectivo para posicionarse en contra del uso del napalm en la guerra de Vietnam Margaret Mead dice esto no se puede firmar aquí porque no está en el interés profesional de los antropólogos posicionarnos sobre resoluciones políticas Michael Harner dice el genocidio entonces tampoco está en los intereses profesionales de los antropólogos y todo el mundo firma el manifiesto y es uno de los primeros manifiestos contra la guerra de Vietnam así que mi pregunta para el debate sería ¿cuáles son los intereses de los antropólogos y las antropólogas en el contexto que nos está tocando vivir? Muchas gracias Aplausos Bueno pues tenía en mente unir ambas disciplinas un poco pues en meterme un poco en el mundo también de la musicología o de la etnomusicología y bueno las jornadas me han bueno sido la excusa para dar el primer paso ¿no? Entonces empiezo pues con la con la presentación que es el son jarocho y el narcocorrido entre la resistencia y la representación de la identidad nacional México presenta una gran variedad de estilos musicales todos ellos vinculados a un pasado que combina elementos de tres culturas indígenas del propio país española y africana aunque no siempre se reconocen las tres el mariachi alcanzó su mayor protagonismo en toda la República de México debido a la combinación del nacionalismo cultural postrevolucionario y el desarrollo de los medios de comunicación masiva sin embargo bueno comparte tiempo y espacio con corridos rancheras jarochos guapangos etcétera todos ellos presentan una trayectoria histórica asociada a sectores populares indígenas y campesinos unas veces relacionando elementos identitarios nacionales y regionales y otras veces enfrentándolos y voy a tratar de explicar un poco cómo se combinan estos elementos en esos dos estilos musicales que he dicho entonces para ello bueno pues ha sido sumamente importante las opiniones recogidas al respecto durante el trabajo de campo que he realizado en México a intervalos desde el año 2010 tanto sobre el fenómeno social como el musical pero también del fenómeno delictivo en el caso de los narcocorridos y el movimiento alterado también he realizado pues una amplia audición y análisis de estilos musicales especialmente del narcocorrido porque bueno pues las dificultades obvias del acercamiento a los protagonistas y bueno hablando de música e identidad hay que decir que el conjunto de signos y símbolos que forman parte de las prácticas sociales complementan el imaginario popular y se manifiestan en forma de lírica popular música danzas tradicionales y diversos aspectos de las artes e industrias tradicionales la música constituye un medio por excelencia para acercarnos a la historia de México ya que nos aporta una visión crítica de los hechos que diversos regímenes políticos intentan ocultar al pueblo por otro lado la música fortalece la identidad colectiva afecta a todas las dimensiones de la vida cotidiana y se expresa mediante elementos ubicados en los tres niveles identitarios nacional regional y local o bien de forma complementaria o bien de forma opuesta o como resistencia como nos dice Muñoz la elaboración conceptual de música y conducta social le confiere a la primera la capacidad de ser portadora de significados socialmente aceptados y reconocidos como propios por un grupo social determinado además como conjunto de símbolos sonoros están ligados a cómo se ve la vida y a cómo se entiende el mundo para Tamayo y Hernández la necesidad de conservar la identidad y la cultura obliga a dirigir la mirada hacia la memoria cultural la trascendencia que revisten los sucesos para los grupos sociales determina su mantenimiento o olvido pero estos procesos también se ven influenciados por las esferas de poder y esta influencia como veremos tiene su reflejo en los estilos musicales en el estado de Veracruz se reconocen fundamentalmente tres estilos el son jarocho el huasteco y la música caribeña o tropical el son jarocho pertenece a la cultura jarocho y es el único de los tres estilos cuyo origen está en el propio estado de Veracruz tomamos como ejemplo el son jarocho porque además de haberse constituido como parte de la cultura presenta unas características muy peculiares en cuanto a la identidad se refiere algunos de los son jarochos considerados entre los más tradicionales son el balajú el cascabel la bruja el psiquisirí y el que todos conocemos que es la bamba el término jarocho inicialmente era utilizado de forma despectiva por los habitantes nacidos en la península ibérica para designar a los que vivían fuera de las murallas de la ciudad de la ciudad de Veracruz que eran los los esclavos procedentes de Guinea y Cabo Verde y eran además los encargados de los establos y las caballerizas entonces el significado del concepto ha variado con los años y actualmente es símbolo de orgullo se ha extendido hacia el sur del estado y ha nacido una cultura jarocha con su gastronomía vestimenta lenguaje literatura danza música en fin el jarocho se compone de ¿qué pasa? el jarocho se compone de una mezcla de las tres culturas la indígena de la región la cultura española sentada en el puerto y la africana que fue llevada como esclava el jarocho es un género lírico coreográfico con marcado carácter festivo las composiciones narran con humor aventuras y situaciones dramáticas entre las características principales del jarocho destacan la improvisación el rasgueo que puede relacionarse con ritmos africanos o con el flamenco andaluz y el ostinato que es una base rítmica que se repite insistentemente y que facilita la improvisación de la lírica algunos jarochos muy comunes exalta la identidad mexicana el paisaje de la región o la propia cultura jarocha aunque bueno los personajes mitológicos y el amor romántico también son contenidos generalizados pero siempre todo se enmarca dentro del humor la burla y la ironía que son aspectos muy típicos del ambiente mexicano no es de extrañar también que debido al control que ejercen los maridos sobre muchos aspectos de la vida cotidiana de sus mujeres que además podemos señalar como maltrato psicológico es desgraciadamente bastante generalizado esto lleva a que las mujeres rompan las relaciones en este caso el fracaso del amor en los hombres viene acompañado de las consecuencias negativas que implica para estos y que en un ejercicio de dramatización da lugar a expresiones como estas canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero tú a mí no me quieres no tú a mí no me quieres nada pero yo por ti me muero también bueno las infidelidades de los hombres se encuentran en su reflejo en el jarocho y bueno siempre como digo con el tono humorístico le platicaba a su güera le decía no soy casado cuando le llegó la suegra la mujer y su cuñado esta es la perspectiva que presentan los hombres respecto al amor pero tanto las composiciones como las interpretaciones vienen siempre de la mano de los varones por lo que no podemos mediante la canción jarocha mostrar la perspectiva de la mujer sobre estos aspectos y por último bueno la cosmovisión también se encuentra igualmente representada en el jarocho por medio de duendes hechizos y bueno y las brujas que consumen lentamente a los hombres entonces bueno he puesto otro fragmento fue una tarde en el riachuelo yo iba en busca de una flor me deleitaba la brisa y el canto de un ruseñor cuando me atrajo aquel duende para hacerme pecador bueno hasta aquí he tratado de realizar una breve descripción del jarocho teniendo en cuenta los temas abordados en la lírica de los sones las características musicales los orígenes y las influencias de otras culturas pero como sienten la cultura jarocha los propios habitantes de la zona al escuchar música y al asociarla con procesos identitarios trasladamos el fenómeno acústico hacia la interpretación de los rasgos sociales y culturales del grupo humano que la produce en este caso el grupo social analizado se ubica en el municipio de Mediano Zapata en el estado de Veracruz y de este modo se constató que los habitantes de las poblaciones rurales que no se ascriben a ninguna etnia concreta y se consideran a sí mismos mestizos reivindican la cultura jarocha como propia de tal forma que podemos hablar de indios cíndicamente descaracterizados la definición que propuso Bartolomé ya que sus patrones culturales y su vida cotidiana presentan numerosas características similares a la cultura totonaca en este sentido es destacable la negativa el reconocimiento de unos orígenes indígenas y la reivindicación de un pasado de esclavos africanos mientras la cultura jarocha se ha revalorizado el indigenismo sigue aunado con notaciones negativas vinculado a los museos y a las pirámides y de esta forma puede entenderse la aparente contradicción dentro del dinámico proceso identitario en el que se define una identidad mexicana se defiende perdón una identidad mexicana con raíces africanas y al mismo tiempo se reniega del origen indígena del propio país bueno y antes de abordar el narco corrido como estilo musical propio es necesario presentar unas pinceladas sobre su antecedente el corrido entonces entre las obras más destacadas todos conocemos la cucaracha la delita el corrido de la revolución caballo preto a zabache bueno el corrido mexicano adquirió una relevancia fundamental durante la revolución mexicana ya que la falta de medios de información le proporcionó un fondo expresivo y comunicativo ¿pero es? ¿no puede ser? de pues bueno le proporcionó bueno un fondo expresivo y comunicativo de carácter histórico político igualmente se convirtió en la forma de expresar las contrariedades sociales entonces el corrido se vincula al campesinado y contribuye al acervo del universo simbólico del nacionalismo mexicano los elementos más recurrentes de los corridos mexicanos son el caballo la pistola y el gallo también encontramos identidad nacional y paisaje y bueno el machismo también se ve bastante reflejado entonces me voy a saltar al final 15 años tenía Martina cuando Samor me entregó y al final dice hincadita de rodillas no más seis tiros le dio bueno en definitiva el corrido retrata la visión de una comodidad que se siente oprimida y es absolutamente radical en sus opiniones y tal vez por esta razón y por su ubicación geográfica que es más típicamente del norte del país haya sido el estilo que dio lugar al subgénero del corrido bueno el narcocorrido es un movimiento musical que narra las vicisitudes de dos actores sociales los protagonistas de la producción distribución y consumo de drogas y los policías y militares que la combaten en los años 60 y 70 se pusieron en marcha diversas batidas financiadas por los Estados Unidos contra el tráfico de drogas entre la que destacó por violenta la operación Cóndor y entonces cuando comenzaron a surgir muchísimos corridos no son corridos con temas que resaltaban la violencia y la represión militar que supuso esta operación en los años 90 después del colapso de la Unión Soviética Estados Unidos busca nuevas formas de intervenir en América Latina y una de ellas la justificó por la lucha contra el narcotráfico en aras de la seguridad nacional y luego ya en el 2006 Felipe Calderón el presidente de Estados Unidos perdón de México en ese momento apoyado por el gobierno de Estados Unidos decide comenzar una guerra frontal contra el narcotráfico la respuesta de los cárteles dejó al descubierto una trama de complicidades entre autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno con el crimen organizado que además continúa hasta la actualidad podemos ver reflejado en una canción de los tigres del norte un policía deshonesto lo había matado una dama ella escapó de la ley y nunca la han encontrado ¿no? los narco corridos comenzaron entonces a narrar acontecimientos reales o imaginarios especialmente sobre la frontera norte algunos corridos con lenguaje altisonante y con temáticas delictivas y actitudes machistas y de fuerza fueron denominados corridos pesados seguidamente la línea violenta de estos corridos pesados se intensificó y dio lugar a los corridos enfermos la lírica describe el placer de matar cercenar y torturar usando tonos y lenguajes sin límites y ya en los años 80 y 90 en Sinaloa surge el movimiento alterado que aglutinó a narcocorridos corridos pesados y corridos enfermos este movimiento junta también a diversos actores como son casas de discos tradicionales y nuevas productores profesionales de vídeo organizadores de eventos músicos y por último grupos de narcotraficantes que acceden al mundo de la música y obtienen también beneficios culturales sociales y económicos y aquí vemos un ejemplo de los sanguinarios del M1 que dice con cuernos de chivo y bazooka en la nuca volando cabezas al que se atraviesa somos sanguinarios locos bien hondeados nos gusta matar blindados y listos para ejecutar bueno dejando a un lado las connotaciones éticas y morales corridos y narcocorridos relatan los acontecimientos históricos mediante personajes reales o ficticios ambos son parte de la identidad mexicana y ambos surgen para contar una versión de los mismos hechos que dista enormemente de la oficial ya se refiere a la revolución mexicana o a la lucha contra el narcotráfico por lo tanto podemos afirmar que al mismo tiempo que participan en la creación de la mexicanidad oponen resistencia a ella pero además tanto jarochos como corridos y narcocorridos son parte del patrimonio biocultural de México bueno el patrimonio biocultural aborda la articulación entre cultura producción y naturaleza así como la apropiación humana material y inmaterial del universo entonces las propuestas de desarrollo deben de contar con la participación de todos los actores locales en un diálogo de saberes a través del estudio de la biodiversidad la etnodiversidad y la agrodiversidad se ha señalado a México como el segundo país del mundo en cuanto a riqueza biocultural la calidad y la variedad de sus estilos musicales y la capacidad de cautivar al público solo son un ejemplo de esta riqueza hemos visto como corridos y narcocorridos han sido utilizados como fuentes de contrainformación por una parte saltando la identidad mexicana y por otra como resistencia ejerciendo una fuerte crítica a los gobernantes y trabajadores públicos corruptos precisamente fomentadores de la identidad nacional por su parte y hemos visto como son jarocho rechaza las raíces indígenas y al mismo tiempo reivindica a las africanas todos ellos ofrecen una visión del mundo del paisaje de la historia y en definitiva de la cosmovisión bueno y aunque solo se hayan tratado dos estilos la música de México ha traspasado fronteras en todas sus variantes ambas características su variedad y su popularidad nos permiten señalar a la música como parte de un patrimonio biocultural con enorme potencialidad compositores e intérpretes mexicanos de variados estilos en diferentes regiones y en distintas épocas han sabido transmitir el descontento generalizado hacia temas tan candentes como la corrupción alcanzando además un éxito que ha cruzado sus fronteras sería justo entonces apoyar a este sector que tanto ha contribuido a generar riqueza y mejorar el bienestar hasta aquí ir a la ponencia he tratado de ir rápido y saltándome alguna cosa porque quería comentar algo más que está fuera de la ponencia y es algo que todavía bueno no se ha comentado mucho y después de ver la importancia que tiene la música en otros países que parece que no la tiene tanta en la nueva he sabido estos días que la nueva ley de educación permite quitar la música de las escuelas estoy viendo gestos de cabeza y yo me he enterado esta semana no lo sabía y parece que va a haber empezar protestas por ello entonces bueno ni que decir tiene que la música es cultura y la desarrolla un fin de capacidades en los niños aumenta además el coeficiente intelectual activa más zonas del cerebro y fomenta también el pensamiento crítico que se tanto corre bueno y hablando entonces de pensamiento crítico y de bueno la ponencia y lo que estamos comentando quería hacer también una reflexión para después para el debate me pregunto porque estos últimos años de crisis o de corrupción sin límites la música no ha sido capaz de desarrollar esa función de contrainformación o si la ha desarrollado y los medios de comunicación la están ocultando no lo sé pero tenemos un precedente en los años 80 de un sinfín de grupos de movimientos musicales que criticaban todas las acciones que nos trataban de todos los hechos que trataban de ocultarnos los gobiernos y bueno por poner un ejemplo tenemos aquí el rogra de calvasco lo tuvimos aquí con mucha fuerza entonces nada más gracias por su atención aplausos gracias gracias bueno es que recasco agustí al tic y sobre todo a la organización también bueno yo casi voy a leer porque como en 12 minutos era un tiempo tan corto o ponías todas las palabras precisas o no te daba para contar así que se acompaña de las imágenes yo me imagino que con ellas tenéis una idea un poco clara del trabajo que hemos hecho y de los contenidos del mismo bueno empiezo empiezo un poquito lenta bueno el parque de esculturas de la arboleda que es una zona minera que es una zona minera como nos ha dicho la persona que nos ha presentado pues es un proyecto que se inició en el año 2007 promocionado por la asociación Meachalde Goicoa Culture El Cartea sus promotores explicaban de él por escrito tratamos que los escultores de Euskal Herria honren la memoria de los trabajadores manuales que transformaron este paisaje y extrajeron el hierro con el que trabajamos bien en la primavera del año 2012 algunos miembros de esa asociación se pusieron en contacto con profesores e investigadores de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y bueno les invitaron a participar en el proyecto con alumnos aceptamos considerar la propuesta pero en la medida en que las posibles intervenciones que se puedan hacer se adecuaran a las posibilidades y a la conveniencia de actuar en ese lugar han sido un par de años de trabajo y el resultado pues es un estudio que se publicará en los próximos meses para abordarlo bueno os decía que para abordar el trabajo comenzamos por hacer una serie de reconocimientos in situ pasear reconocer la zona también hemos estudiado bibliografía sobre la geología la evolución natural e histórica social del lugar sobre la lógica conceptual de las actuaciones artísticas en el paisaje según lugares y épocas y su aplicación para este caso de la arboleda hemos analizado documentos oficiales referentes al planeamiento y la gestión en la zona y otros documentos escritos que bueno pues que reflejan distintos posicionamientos acerca de la presencia de esculturas en ese lugar bueno finalmente redactamos nuestras conclusiones y nos arriesgamos a tomar postura e incluso hacer algunas recomendaciones y propuestas esta vale bueno os voy a presentar el lugar el parque de esculturas está ubicado en lo que se denomina la zona alta del municipio del valle de Trápaga o Trapagarán se inserta en una histórica zona de explotaciones de hierro los montes de Triano fueron excavaciones hacia el abierto en su mayoría que alteraron dramáticamente la topografía originando acantilados escarpados elevaciones trincheras y pozos de gran profundidad y actualmente se presenta tal y como veis como un paisaje muy atractivo en lo que respecta al parque este se titúa en un sector que se denomina los pozos y que abarca las antiguas explotaciones de parcocha mina blondis y las minas cármenes de la empresa horconera que se conocen popularmente como los tion está rodeado de los pueblos mineros de la reineta el barrio nuevo y el pueblo de la arboleda su gastieta que está declarado conjunto monumental la diputación de vizcaya es la propietaria de la mayoría del terreno actualmente y es la encargada de la gestión de la totalidad del mismo en este espacio además transcurren habitualmente las visitas guiadas de interpretación ambiental de las que participan miles de personas miles de visitantes y muchos grupos escolares bueno en la zona se pueden ver pozos mineros trincheras balsas de decantación planos inclinados escombreras restos de hornos de calcinación galerías etcétera todo un registro de vestigios y huellas de una actividad minera que ha durado dos mil años pero que sobre todo en su última etapa que apenas es de un siglo cambió drásticamente la realidad medioambiental económica y social de vizcaya bien en este espacio particular que es tan natural como humano se han ido ubicando esculturas desde el año 2007 hasta el año 2013 hasta un total de 18 muchas de ellas tienen aspecto monumental y están colocadas en lugares significativos con gran presencia visual lo que ha ocasionado que la escultura las esculturas adquieran un marcado protagonismo respecto al marco referencial en el que están instaladas bueno nos hemos propuesto en este trabajo extender nuestras reflexiones hasta lo que puede ser hacer una actuación ciertas intervenciones artísticas en un entorno como este de la arboleda para ello hemos estudiado las actuaciones en el paisaje y las correspondientes reflexiones teóricas que sobre todo a partir de los años 70 ahondan en las relaciones entre arte y naturaleza lugar espacio etcétera bien el monumento tradicional se distinguía porque ocupaba un lugar físico e histórico era una representación capaz de estructurar simbólicamente el espacio la estauta tenía su sitio asignado por el entorno vital de las sociedades que decidían que se erigiera y no era fácil imaginarla fuera de ese espacio poseía su nicho su plaza su cruce de calles su palacio su iglesia es decir pertenecía al paisaje por el contrario la escultura moderna la que normalmente se coloca en los parques de esculturas que surgieron aproximadamente en los años 30 del siglo XX deja de lado la referencia al lugar se impone a sí misma su autorreferencialidad se baja del pedestal no precisa de un entorno necesario para tener sentido más bien reclama su soberanía absoluta y rechaza cualquier dependencia al lugar los artistas modernos crean sus esculturas como entes autónomos y cerrados portadores de su propia gramática y solicitan del receptor un movimiento circular del cual ellas son el centro el motivo y la finalidad absoluta paralelamente a la expansión de estos parques modernos desde mediados de los 70 del pasado siglo se inicia lo que los historiadores llaman fase de expansión de la escultura en ella la arquitectura y después el paisaje empiezan a adquirir importancia a la hora de idear la obra es una nueva forma de entender la escultura que hace que las intervenciones se diseñen específicamente para un lugar se denominan por lo tanto desde los años 70 más o menos en general obras sitios específicas las operaciones del andar americano con todas las derivaciones terminológicas que tiene y del arte en la naturaleza europea que son todo un grupo de actuaciones que luego vendrán a englobarse como arte medioambiental se van a escribir dentro de esta lógica lo que ocurre es que para la mayoría de los casos el lugar es estudiado únicamente para entablar un diálogo armónico estético con la obra como consecuencia la interrelación entre la intervención artística y el territorio se va a basar en los parámetros que definen la propia escultura es decir la morfología del espacio el tamaño la dureza el color el claro oscuro y eventualmente la iconocidad es decir muchas de estas intervenciones en realidad podríamos considerarlas también como modernas porque son autónomas cerradas autorreferenciales etcétera bien en los últimos tiempos se han venido realizando también por otros artistas un tipo de proyectos más vinculados a la realidad contextual específica del territorio para estos artistas el contenido de cada unidad de paisaje viene marcado además de por la morfología por pautas de carácter socioeconómico antropológico biológico o geológico que son en realidad las que dan o dotan de singularidad al lugar estas intervenciones suelen tomar como punto de partida el análisis global e interdisciplinar de todos estos aspectos y luego cuajan en distintos formatos de actuación o sea pueden ser esculturas o instalaciones in situ pero también pueden ser intervenciones no perdurables performance material expositivo o audiovisual que luego se escondrán en una galería de la zona o del territorio o de la población cercana etcétera etcétera bueno aquí me gustaría hacer algunas consideraciones acerca de paisaje bueno el concepto surge en Europa con la pintura del siglo XVI y se queda proyectado en la mente colectiva como una imagen idílica la cultura y la educación que hemos recibido nos han adiestrado a contemplar nuestro entorno de una determinada manera y a utilizar el término paisaje con un marcado enfoque estético y esto muchas veces es en detrimento de una visión más integradora de la realidad paisaje se entiende en principio como escena y es así como lo recoge el diccionario de la Real Academia Española que viene a confirmar ese sentido de contemplación de mirada en la primera acepción dice así parte de un territorio que puede ser observado desde un determinado lugar en la segunda acepción hace referencia a su calidad de objeto de representación artística porque dice espacio natural admirable por su aspecto artístico punto pintura o dibujo que representa ese espacio natural sin embargo el interés sociocultural y la importancia económica que ha adquirido el paisaje en los últimos tiempos y sus implicaciones para la ordenación del territorio bueno pues consideramos que requieren tomar en cuenta otras medidas para el geógrafo y ecólogo González Fernández el paisaje es forma y contenido y entiende por paisaje el conjunto de elementos de un territorio ligados por relaciones de interdependencia en consecuencia para entender una unidad paisajística es necesario analizar los componentes concretos perceptibles visibles en forma de escena lo que se llama fenosistema pero también hay que estudiar la cadena histórica de intervenciones humanas y de evolución natural que lo han configurado y que se denomina criptosistema por otra parte Joan Nogué que es el director del observatorio de paisaje de Cataluña afirma que las identidades territoriales son consecuencia de las interrelaciones entre las personas y entre las personas y su territorio todos poseemos lo que él denomina sentido de lugar y que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida el paisaje está vivo y se ha modificado siempre pero a un ritmo más o menos asumible por las poblaciones que formaban parte de él actualmente no es así se modifica muy rápido y además Nogué nos advierte que la concepción estética del paisaje puede pervertir el consenso social respecto a su evolución y es un problema que normalmente se pone en evidencia cuando se aplican las herramientas legales para patrimonializar un espacio muchas veces haciéndose de espaldas a los vecinos de la zona y a las necesidades de estos según Nogué debemos considerar que cualquier actuación que hagamos tiene que tener en cuenta que los individuos en el paisaje son el paisaje bueno pues aplicadas estas y otras consideraciones al caso que nos ocupa y después de estudiar las diferentes tipologías de parques existentes llegamos a la conclusión de que el parque Meachal de Goicoa responde al modelo de parque convencional de esculturas situado en un enclave muy sugerente en el que los artistas exponen su obra algo así como un museo al aire libre y está alejado por lo tanto del tipo de proyectos de intervención artística que podríamos decir estrictamente vinculados a la especificidad de un territorio bueno en nuestra opinión la zona minera que es el germen de la evolución histórica y sociocultural de Vizcaya es un paisaje con un valor indicial muy alto lo que ya de por sí le confiere un atractivo de primer orden no necesita más lo que sí consideramos es que el arte que propone un acercamiento desde lo sensible a la realidad podría ser una herramienta idónea para contribuir a su revalorización pero eso sí habría que encontrar nuevos espacios de ubicación nuevas formas de actuación artística y desde luego que sean mínimas en cuanto a la localización para no enmascarar el paisaje o transformar de forma abrupta su contenido resumiendo nuestras conclusiones consideramos que se debe preservar potenciar y poner en valor el patrimonio natural cultural e histórico de la zona minera alta de Trapagarán y proteger con especial interés la zona de los pozos Ostión Parcocha y Blondis para el caso de una intervención artística sería necesario eludir actuaciones que supongan construir un museo de esculturas sobre otro museo lo que ya es un patrimonio cultural y natural por lo tanto entendemos que cabe la posibilidad de actuar artísticamente en el entorno de la zona minera siempre que se potencien proyectos vinculados con la realidad específica del territorio que tomen como partida el análisis global e interdisciplinar de todos los aspectos que lo configuran que se desarrollen en espacios convenientes y que cuajen en formatos adecuados de actuación que sean respetuosos con las actividades de sensibilización y educación ambiental y de conservación del patrimonio cultural y natural y de todas las peculiaridades socioeconómicas de ese entorno termino en nuestra opinión es preciso asumir que el paisaje que percibimos sensorialmente es el resultado de una singular evolución histórica y natural y que es necesaria una inmersión en todos los factores contextuales para poder comprender y reconocer los valores intrínsecos que son menos aparentes a la vista por lo tanto solo si el artista es capaz de imbuirse en esta totalidad estará en condiciones de diseñar por supuesto utilizando las claves de lenguaje estético una intervención con facultad expresiva como para conseguir la integración con el lugar Oscar y Pascot bueno muchísimas gracias por favor preguntas voy a voy a si me vais a ver bien yo tenía nada para mi pero muchas gracias me aparecen las cuatro con el que se han escuchado y y después quería responder una que ha sacado Anil y que me parece fundamental que creo que estamos en los consernos todas las personas que son solicitadas con las artísticas que tienen que ver con con cómo estas prácticas tienen ya o recogen la tradición de las vanguardias de separarse ¿me habéis oído más o menos? bueno pues ahora sí vale bueno decía que estaba recogiendo un planteamiento que ha puesto Ariano sobre la mesa y que tiene que ver con con la investigación desde la antropología de un espacio de prácticas artísticas que ya está intentando desde las vanguardias separarse o sea separar la esfera de lo que es la institución arte esa esfera separada y reinsertarla en la vida cotidiana de la gente y cuál es el problema que nos encontramos los antropólogos como gente que ya tenemos nuestra vida cotidiana y nuestra posición como actores y como observadores es decir cuando una investigación mi pregunta es metodológica porque yo me encuentro ese mismo problema que tú planteabas y que también me interesaría mucho saber cómo lo ha tratado Iván sobre todo porque que son los dos que habéis ido más hacia este aspecto es decir los antropólogos se supone que construimos nuestros objetos o que generamos representaciones que son distintas a los de nuestros sujetos de estudio porque si no no estaríamos haciendo antropología entonces esto viene del planteamiento clásico de Pike de la relación entre el plano de Mickey y Etic y todo este lío y cómo podemos trabajar eso o cómo podemos posicionarnos o cómo podemos resolver esa tensión metodológicamente entre estar implicados simbólicamente en nuestro campo ya que vosotros dos planteabais que teníais una relación previa a vuestra investigación en el campo con generar o producir esa representación que de alguna manera es tuya pero no es tuya es decir más allá de la relación dialógica eso es un problema que yo creo que os surge no sé si Iván si tú lo estás tratando pero yo lo echaba de menos un poco como en tu exposición que me ha parecido interesantísima pero cómo resolves esa tensión luego te separas para escribir pero tú tienes una implicación ahí cómo manejas esa implicación esa sería más o menos mi pregunta cómo lo resolvéis o cómo creéis que metodológicamente podemos abordar ese problema de separación pertenencia gracias bueno yo era otra ya como pregunta precisamente porque no es un tema en absoluto resuelto lo que hago es ir a Carmen Gregorio y le pregunto me estoy extralimitando la verdad es que lo que he venido haciendo hasta ahora ha sido primero hacer la investigación alejarme alejarme escribir compartir para saber si si estoy haciendo algo medianamente riguroso al menos y honesto y luego pasar a la acción es decir que nunca hasta ahora no he tenido la oportunidad de hacerlo dentro del proceso de investigación porque era la manera de garantizar que sobre todo mi punto de vista que políticamente es explícito al máximo no interfiriera de todas formas hasta ahora también es que los propios colectivos para el caso de las mujeres por ejemplo el proyecto se llamaba miradas bueno se llamaba representaciones de las mujeres inmigrantes como sujetos de acción política ¿no? y lo que tratábamos era de analizar en un grupo de discusión con ellas como los medios de comunicación de masas visibilizaban la construcción de mujeres inmigrantes como categoría y como ellas no se veían o se veían o como querían verse y cuando terminó el proyecto de investigación como queremos que nos vean fue un segundo paso de hecho además cerramos el proyecto porque una de las cosas que pasan cuando te financian un proyecto es que luego todos los productos pertenecen a la entidad financiadora ¿no? para el caso de las arpilleras y el cortometraje ni las mujeres ni nosotras estábamos dispuestas a que eso sucediera así entonces justo cerramos el proyecto y luego pasamos a la acción lo que pasa que a mí sí que o sea yo no puedo hacer esa distinción con respecto a mí como antropóloga lo puedo hacer con respecto a ellas es decir ni tratar de imponer mi mirada sobre sus acciones ni sobre sus reflexiones ni nada de eso pero si yo yo lo veo como más continuado entonces ahí es donde tengo la duda sobre qué escribir cuando estoy en unas jornadas por ejemplo de antropología si haber hecho la clásica ponencia que he hecho otras veces que simplemente describir el trabajo de campo poner las entrevistas y luego a lo mejor al final presentar algunas imágenes del proceso de acción final o como esta vez he visto la oportunidad al estar tan explícitamente vinculado al arte de partir desde ahí para luego cuestionar mi posicionamiento pero vamos ni resuelto ni mucho menos bueno te comento un poco si obviamente para el tiempo que teníamos el punto de vista que era el objeto y en este caso decidí es un tema muy complejo el que planteas sobre todo porque tampoco estamos en una tradición antropológica actualmente o con una maduración o con unas preguntas que vayan por esta línea o sea se están empezando a hacer ahora quizás también decir Lourdes Méndez que la antropología del arte apenas está tocada pues imagínate si vamos a trabajar el tema por ejemplo como hago yo de teatro y antropología casi nada entonces los presupuestos epistemológicos son pues bastante verdes ¿qué problemas me encuentro? por ejemplo un trato de la escucha yo vengo de una militancia política muy marcada X que no es la de trato de la escucha no comparto entonces claro muchas veces incluso mis propias preguntas no sé si me pregunto a veces como antropólogo o como acto a veces estoy en una acción descalzo con una vela frente al CIE de Madriana Luchi y claro me vienen mil preguntas como antropólogo me digo joder como ritual pues mira que bien cuando haga tal pero también como político digo y esto ¿para qué coño aquí no va a servir para nada? luego se empieza a llenar aquello de lecheras y guardia de policía nacional pero bueno digo ah pues mira tiene una respuesta por parte de la autoridad del Estado pero al mismo tiempo cuando hago las entrevistas y le pregunto a ellos continuamente y ahí está esa del Valle también la doble traducción qué me dicen cómo yo traduzco esto o muchas veces cuando hablo con Moisés porque él ha creado esta metodología digo joder pues tendrías que leerte tal texto y lo voy pasando texto de antropología porque lo que se plantea fulanito claro un cristiano le digo lete Foucault y me dice que me la Foucault yo o sea pero cómo estás diciendo entonces se crea esa complicidad a veces pero es verdad que el extrañamiento tiene que estar ahí no solamente brechtiano que también hay que diferenciar términos antropológicos de términos teatrales a veces tienes que hacer extrañamiento y también te digo que ha habido días que tiro el bolígrafo en el trabajo de campo y digo no sé ya qué coño estoy observando porque la aplicación o a veces me dicen Iván sale en tal obra pues claro hago ad avancio cómo recojo o sea es muy complicado ese linde a veces es complicado pero yo creo que es posible es posible preguntarme qué aprendo como actor estando ahí qué aprendo como Iván qué aprendizajes puede también generar en tanto de la escucha desde una antropología más aplicada porque hay una serie también de pautas de antropología aplicada que puedo dejar en tanto de la escucha y al mismo tiempo como construcción de conocimiento científico o sea no se puede ver desde una sola variable hay muchísimas variables que entran ahí porque se cruzan muchos aspectos o cuando alguien me entrevista me está contando algo muy personal y digo es que esto no me vale porque es muy personal pero el linde entre lo personal y lo artístico en este caso donde son dos mundos que continuamente se enriquecen está muy entrelazado es muy complicado también a veces cuando alguien me cuenta tal día yo tuve un intento de suicidio en tal sitio en tal 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 pero claro es un punto de arranque para luego yo poder decir vale y esto para la investigación para que me vale porque también las preguntas que te vas haciendo en la propia investigación son las que van marcando qué cosas valen qué no vas haciendo como ese cernido por así decirlo pero no es sencillo y tampoco creo que haya te digo una maduración actualmente o por lo menos aquí en el Estado español que en América Latina si te vas a Colombia y a texto de Vasco Uribe se están planteando esto desde hace los 70 vamos y planteándose de no yo soy uno más o hay otros que dialogan no soy uno más pero ya tiene mucho más recorrido en América Latina que aquí ¿Alguna pregunta que les queráis? si no hay preguntas acabamos perfecto sobre la programación increíble bueno les podemos preguntar mientras tomamos un café tenemos ahora media hora de descanso hasta las once y media a las once y media a la segunda mesa gracias